Que el Señor las bendiga y las guarde, los muestre a su rostro y tenga misericordia de ustedes, las mire benignamente y les conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus siervos, que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y conserve puro su cuerpo y su alma, que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo permanezca siempre en todos ustedes. Amén.